Bueno, hoy paso por aquí para dejarles un videíto corto sobre cómo se realiza la ferulización nasal con micropor después de una rinomoderación o de una rinoplastia. Recuerden que es un paso fundamental para poder controlar todo el proceso inflamatorio y de cicatrización posterior a este tipo de procedimientos. Empezamos, voy a utilizar una cinta de micropor. Esta cinta de micropor es de media pulgada, hay varias marcas en el mercado, lo consiguen así como un rollito. Y voy a empezar, depende del ancho y del largo de la nariz, pero normalmente esta cinta mide entre 5 a 6 centímetros, a veces un poquito menos. Empezamos colocando una cinta justo en una parte que se llama el supratip. Hay que dejar más o menos como unos 3 o 5 milímetros de la punta y esta cinta se coloca aquí para hacer presión en la inflamación que se forma en esta parte que se llama supratip. Siempre empezamos desde la base hacia arriba, es un poquito más fácil. La cinta que viene inmediatamente después es un poco más corta, puede ser de unos 4 o 5, 4.5 centímetros y la coloco desde la mitad de la cinta anterior, siempre haciendo presión. La idea es hacer presión y tratar de conservarlo recto, que quede completamente recta la nariz. A veces las narices en el proceso de cicatrización se ven como torcidas, a veces hay un lado más inflamado que el otro. Entonces en el sitio donde haya mayor inflamación, en ese sitio vamos a hacer mayor presión. Vamos entonces a colocar la otra cinta, que es un poquito más corta. Hay pacientes a las que les caben 3 capitas o 3 líneas. Hay pacientes a las que solamente les caben 3 y hay otras a las que les caben 4 o 5. A mí me caben exactamente 4 líneas de microporio. Esa es la primera etapa. Luego vamos a colocar esta de la punta, que es de las más importantes. Cogen la cinta, más o menos larguita, unos 6 o 7 centímetros a veces. La vamos a coger, la doblamos así a la mitad y le quitamos un triangulito aquí. Me va a quedar así. Cuando la abra, me queda como una B invertida. Esa B la voy a colocar justo en la punta y es para no solamente levantar, sino para hacer mucha presión en la punta, para desinflamar la punta, que es a veces el sitio clave donde está toda la inflamación, sobre todo para las rinomodelaciones y obviamente después de la rinoplastia es cuando utilizamos injertos. Cuando queremos que los injertos sigan en su posición, no se muevan, no se caigan sobre todo y para que la piel haga un proceso apropiado de cicatrización alrededor de ese injerto. Una vez hago esto, repito la colocación de las cintas. Puedo empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba como prefieran y es colocar una segunda capita de cintas. Entonces empiezo otra vez desde el Supratip. Hago un poquito de presión allí. La presión va pareja hasta acá. Y ahí ya siento. Esto es una faja. La faja controla el edema y la inflamación. Promueve a que no se acumulen novatomas, líquidos que puedan alterar todo ese proceso de cicatrización. Y esto lo vamos a hacer más o menos durante unas cuatro, a veces hasta ocho semanas. Yo en la consulta les voy diciendo cada cuánto tienen que hacerlo. La verdad es que se cambian a necesidad porque hay pieles a las que a los tres o cuatro días ya hay que cambiar las cintas. Hay pacientes a las que les dura más tiempo. Hay que cambiarlas cuando ya se sienta que ha perdido la presión. Cuando ya no está haciendo presión, en ese momento hay que cambiarlas. Entonces, nada, ya voy a colocar la última cinta, que es la más pequeñita. Esta es la más chiquita, que es como de tres o cuatro centímetros. Y viene aquí. Y listo. Ese es el taping nasal para el posoperatorio de una rinoplastia. Sencillo, espero les guste. Y se los voy a dejar en YouTube también. Un abracito. Bye.